¿Qué dice, Yane? Ah, para salir me va a dar, Yane. Mire, si quiere, regáleselo. Es que ando ganando de vomitar, Yane. Sí, sí, gracias, Yane. Muy linda usted. Es que no, no es que no les quiera despreciarte, Yane. Pero es que dice que... Por lo menos uno agarrarle. Ella con qué fuerza ha venido desde lejos a... Va, deme uno, pues, Yane. Solamente uno. No, le canto a... Gracias, Yane. No, pero también rico, Yane. Es que están ricos, pero... Yo está como una norma. ¿Cómo? Que las pobres, Yane. Chiquitos. Están desnegrados. ¡Pff! 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 ¡Ay, qué lindo! Ya se empiezan a llevar bien porque van a viajar juntos. Lo que pasa es que yo aquí los utilizo. ¡Pff! 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 de un solo, de un solo ay Dios yo si iba a quedar choco con el mismo lado si iba a caer el ojo dale Chepe así no es Chepe, así no es como es? dale con el pico con el pico con eso lo voy a sacar si con el pico bueno si ustedes lo dicen con el pico con el pico con el pico con el pico de la pioca esto se llama pico pico si la regamos que oso seco así te dijeron a vos es que si me dijeron sacalo con el pico y vos la ibas a sacar con el pico eso el pico va a sacar vuela diablo demostrale diablo dice la Nayeli que le gustan hombres trabajadores dicen que le demostré saca la soda que si la sacas ella le saca la soda coco ayúdame a ver la maquina así le va a sacar esta esta buena la de Elmer esta es la de Elmer a otra maquina ah si de una vez mira y coco si no es un pico vuela la de adelante vuela es cierto el tiene que poner los ganchos es como rechina vuela 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 si dijiste pero a modo que no viera paul si dijiste si dijiste dijo que si si dijiste que paso chicle que estas haciendo huela si esta bachol huela ahi esta otra Nayeli ya poner la mano otra vez si es que esta bien chola diablo y vos esa que quieres sacar va adentro diablo y la que te dijo la Nayeli ya la voy a sacar yo pero la voy a sacar la piedra a la piedra total te dijo que si la sacabas te iba a dar una sola dijo si es que miren prácticamente ahorita esto se ve bien huela cama estuvo asi de que le dieran el pie a la Nayeli mire cama huela y todavia huela huela te la voy a partir primero no vas a sacar esa pues ya la partio el ajá pero miren que bonito se ve ahora bien diferente miren ve hay balayane camaron camaron no es que es tan típico de camaron ve ve solo haciendo la paja si es cierto si parto esta de una porque mi amas partila ah si te ama ayelo ayeli ajá de chapán que apuesta que vas a hacer nooo si la partís es porque me odias vaya va si la partís es porque de verdad lo odias con todo el corazón no la partís a la mitad ayeli pero si la partís a la mitad ayeli si sabe huela pero que dijimos a la primera ah ah pues no te odias entonces no te odias que anda chiquilín pero como estamos con el trabajo chiquilín vos que sos la supervisora mira ahorita mas o menos se han puesto las pilas va por una cosita que ella dijo camaron ah osea que lo regañó y quien fue la chambrosa que le llego a decir porque fíjate que a mi me di bueno yo no se pero dicen que es una bicha enana este bueno cortito a mi me dijeron no se pero es enanita ajá 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 mira que pajeras todas chicas porque fíjate que en la mañana camarón hizo una reunión con todos los trabajadores porque empezó a decirles de que trabajaran que no fueran huevones que no se que y me acuerdo que en un cocinando todos estábamos grabando y que vos estabas ahí y dijo camarón vaya dijo el que no hable perdón el que el que no esté callado dijo lo voy a mandar a trabajar y te mando a vos supuestamente a trabajar y vos decís que de supervisora también va es que no me mandó vaya está bueno es que no me mandó a trabajar es que no te ha contado la pasada vaya pero entonces vino el y dice que dijo de que te había mandado vos de supervisora va entonces que vos le llegaste a decir a camarón que todos los trabajadores eran unos grandes re huevonazos a la hora de reunión de estamos todos los trabajadores y ahora los trabajadores dicen que te tienen en la mira tranquilo choco todos me van diciendo así pues que me tienen en la mira y toda la cosa mira sinceramente si miren el video no me importa ajá pero sinceramente la verdad se dice son huevones son huevones camarada algunos no todos no todos pero por uno pagan todos y algunos se están con la palita como dijo camarón va a estar recostadito chalala chalala echando espaladas pero como aquí dicen ellos para que el cliente manda obviamente y como camarón esa nunca le dice nada y esa vez me mandó de supervisora a mi ella no te mandó porque no estabas hablando en los videos mandó que te mandó de supervisora si es verdad es verdad y mira lo que pasó yo le dije la verdad no es que yo siento que un día como esto prácticamente nos tenemos que unir todos pues vaya y los regañó más porque ya estamos acercándolos al culto imagínate estamos a una semana no se miraba el avance y yo sé que muchos van a criticarme pero no se miraba el avance y tiene su razón camarón de regañar a los trabajadores no estaban haciendo nada no estaban desvengando su sueldo como imagínate como le pasa el padre pagar y pagar obviamente no se puede tienen que sacar esto y es que lo malo y es que lo malo es que todo se dejó casi a último momento o sea si teníamos tiempo para hacerlo pero es que lo que también nos hizo mal fue lo que las máquinas se arruinaron y como están consiguiendo los repuestos que cuesta que vengan y toda la cosa porque si tuviéramos ah pues si este era aquella máquina que estaba llave chiquín aquella gran posolera que está ahí y también la otra máquina la queda chiquita con esta llave cosa esa también es la que hace falta no nos ha decidido en malos momentos ajá es cierto pero como para dios no es imposible y yo sé que esto se va a lograr si primero dios yo me pareció bien bonito y ya vas a ver que ya vas a ver que pero las trabajadoras ahora si le están poniendo a la fila si es cierto porque desde que venimos a comparación de ahorita esto ha sido un gran cambio hasta hueso dijo que el camarón me tiene que agradecer a mi de este que se me quitó fue de $9.50 porque mira la cadena que me encontré el de puro oro este es oro negro exhibe que solo se encuentra son reliquias